Hola, soy Mauricio Flores y en este video les voy a decir por qué las fotodetecciones deben ser notificadas personalmente. La sentencia C980 al año 2010 establece que la notificación por correo es válida de las fotodetecciones siempre y cuando la persona se entere del contenido de la comunicación, que en esos casos sí se cumple con el principio de publicidad de los actos administrativos. Y también hay una razón muy lógica, supongamos que la ley no estableciera que se deben notificar personalmente las fotodetecciones. En esos casos, entonces, en la empresa de mensajería, el cartero saldría, le entregaría la fotodetección a cualquier persona que se encuentre por la calle y dice, venga, firme acá, entonces ya se supone que le notificaron a uno, ¿no? O sea, o van y le entregan al vecino, eso no se puede. O sea, porque entonces si le entregan a cualquiera ya van a decir que le notificaron a uno, no, obviamente, debe ser personal, pues porque de esa forma se puede la persona enterar de la, digamos, fotodetección que tiene. Eso por ese lado. Lo otro es, ¿qué pasa entonces cuando no pueden entregar personalmente por algún motivo? Porque la persona no está, la dirección en el rumbo, de pronto hay un inconveniente, etc. En esos casos, la ley establece, según el artículo 69 de la ley 1437 del año 2011, que deben enviar, mucho ojo, enviar, no publicar en una página web o publicar, es que en una cartelera, no. Deben enviar algo que se llama notificación por aviso. Es un papelito que ese sí lo pueden dejar en portería, bajo puerta, en cualquier otra parte, a otras bases de datos relacionadas con la persona. Muchos dirán, ah, venga, pronto, si no le pudieron notificar porque la dirección en el rumbo está mal, entonces, ¿cómo van a hacer para encontrar la dirección? La prueba es que muchas veces, y la gran mayoría de las veces, a las personas no les llega la fotomulta, pero sí les llega una carta diciendo que les van a embargar salarios, cuentas bancarias, que les van a iniciar cobro coactivo, etc. O sea, eso sí demuestra que el tránsito, de alguna forma, tiene la forma de ubicar a la persona en la dirección más reciente, así, digamos, la dirección en el rumbo no esté actualizada en su momento. Y otra cosa también muy importante, entonces, esos mensajes de texto, de celular, correos electrónicos, etc., eso cuenta como notificación, no, eso no cuenta como notificación personal. La única forma válida de notificación personal es que usted le entreguen y que usted firme con su puño y su letra. Esa es la única forma válida de notificación o, en su defecto, que le envíen algo que se llama notificación por aviso a otras bases de datos que estén relacionadas con usted. Bueno, eso es todo por este video. Por favor, denle me gusta, compártanlo con sus amigos, suscríbanse si lo están viendo por YouTube y aquí en la campana de notificaciones. Y eso es todo, nos vemos hasta la próxima. Bye.